Me encanta el cine y me fijo absolutamente en todo en el cine y una de las cosas que me he fijado hace poquito es en este logo que me parece muy ocurrente y este logo a la vez me parece que es un poco copia de esta imagen que polula en la red que a lo mejor tú ya lo has visto que es este cilindro como ves que está iluminado desde dos puntos distintos y que como es un cilindro da dos siluetas distintas un cuadrado y que así parece que inocentemente no dice nada pero es que está intentando decir en definitiva que no existe la verdad como que no dice que que está diciendo eso pues está diciendo que el cilindro no lo podemos conocer lo único que conocemos son aspectos del cilindro que si yo me pongo desde ese punto de vista yo voy a ver un cuadrado y que si yo me pongo desde este punto de vista voy a una circunferencia y aquí está el relativismo el famoso relativismo que es que todo depende desde el punto de vista que se mide y esta idea del relativismo es decir todo depende del punto de vista que se mide lo que está intentado decir no existe una verdad absoluta todo existe lo único que existe son puntos de vista y dice y esto que parece un logro porque quizá la verdad ha hecho mucho daño hay mucha gente que ha intentado imponer una gran verdad o una verdad y ha habido luchas ha habido guerras etcétera por intento de imponer una verdad pues resulta que es mentira hay una contradicción porque afirmar que no existe la verdad es una verdad pretende ser verdad por tanto está negando lo que afirma o afirma lo que niega es una contradicción no y nosotros podemos decir es verdad que si te pones desde este punto de vista y sólo desde este punto de vista y nada más que desde ese punto de vista eso es un cuadrado eso es una verdad pero no desde este punto de vista no es un círculo estamos diciendo que desde este punto de vista es un cuadrado y eso es verdad y sólo si me cambio de punto de vista eso nunca va a ser un cuadrado y eso es verdad el tema se parece a esa historia que seguro que habrás oído de esos ciegos que les dicen oye que es un elefante se acercan los ciegos donde el elefante y un ciego toca la trompa y dice el elefante es como una serpiente otro ciego toca la oreja y dice bueno es una gran pared el elefante otro ciego se acerca al elefante y toca las patas y dice elefantes son columnas y por último llega el último ciego que toca el rabo del elefante y dice bueno pues es como una cuerda o es algo así esta imagen que es referida a las otras dos que te contaba antes lo que te está diciendo es que no poco no podemos conocer la verdad de las cosas sólo ponemos aspectos de las cosas y de pues sería absurdo y sería absurdo porque decía san agustín que ha conocido a mucha gente que miente pero a nadie que le gusta que le mientan porque estamos hechos para la verdad necesitamos la verdad por lo tanto sería una contradicción absoluta pensar que estamos hechos para la verdad y no la podemos conocer sería algo así como tener una boca con unos dientes estupendos para un buen filete y no tener estómago seríamos contradictorios seríamos gente absurda no serían estaríamos contra hechos y lo que más aspiramos que es a conocer la verdad resulta que no la podemos conocer seríamos eternamente frustrados no podemos vivir en la opinión en la duda necesitamos tener certezas absolutas que en el fondo lo que nos dice el mundo el mundo cuando nos dice la democracia es buena la dignidad de toda persona humana de hombres de mujeres o de cualquier raza lo pretende como afirmaciones absolutas verdaderas pues es verdad porque los necesitamos de hecho jesucristo no dijo la opinión que era libre sino la verdad eran y la verdad es única universal e inmutable no te la inventes busca la verdad de la familia de dios del hombre y sólo entonces serás feliz